Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. Venezuela es uno de los países que está en el ojo del huracán por diversos temas. Por la libertad de expresión, por el ejercicio del periodismo, por la supuesta violación a los derechos humanos, pero también especialmente por la manera como se presenta internacionalmente los hechos que suceden en este país. Para hablar de estos temas y mucho más, está con nosotros la Ministra de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ministra. Gracias a ustedes que hablen por la invitación. Internacionalmente se presenta Venezuela como un país que censura, que coarta la libertad de expresión. Yo quería preguntarle si hay garantías para ejercer el periodismo en Venezuela, si hay una política de censurar a los medios de comunicación. Hay garantía absoluta, Karen. De tal manera que el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela es absoluta y plena. Aquí hay completa coexistencia de medios públicos con medios privados, hay pleno ejercicio del periodismo. Yo creo que más bien la pregunta nos tendría que llevar a otros caminos. La pregunta tuya nos llevaría a si hay ejercicio ético por parte de algunos periodistas o ejercicio ético de la presentación de la información por parte de algunos medios de comunicación masivos. Eso lo vamos a abordar ahora en unos minuticos. Pero estos medios de comunicación, estas grandes corporaciones mediáticas, algunas asociaciones, gremios periodísticos, denuncian que ellos han sido agredidos por parte del gobierno, que les roban los equipos. Y esto es para intentar censurarlos y que ellos no cuenten la verdad sobre lo que sucede en Venezuela. ¿Qué opina usted específicamente de estas denuncias? Fíjate, todas las denuncias que se han presentado han sido absolutamente investigadas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. En el caso de agresión a periodistas, bueno, hemos hecho todo tipo también de denuncias de agresión a periodistas de los medios públicos, que han sido además seriamente agredidos. Nosotros tenemos incluso un periodista afectado físicamente por el tipo de agresión que le dieron en una manifestación de la mesa de la Unidad Democrática, que como tú bien sabes, agrupa a los partidos opositores. De tal forma que todo ese tipo de denuncias que se ha hecho, que hemos hecho nosotros, yo como Ministra de Comunicación particularmente he denunciado los ataques a la televisora pública venezolana de televisión, todo el país ha visto por las imágenes, incluso ustedes han hecho cobertura de ellos, han incendiado instalaciones nuestras en el interior del país, en el Estado Táchira, por ejemplo. Nosotros no hemos visto y siempre he pedido un pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, de organismos internacionales, incluso especialistas en la materia. No hemos recibido ningún tipo de apoyo ni de respaldo. ¿Por qué cree usted que ha existido ese silencio con graves violaciones al trabajo de los periodistas en Venezuela? Porque si hay algo que ha caracterizado el ataque contra Venezuela en todas sus dimensiones o en todas sus áreas, es la doble moral, Karen. Es decir, hay una especie de, existe para mí, pero no para reconocer al otro. Entonces ya el objetivo que está implícito no es realmente una denuncia de una violación de derechos humanos, en este caso de agresión a periodistas como tal. No existe una política del Estado venezolano dirigida a agredir a los periodistas, es todo lo contrario. Ahora, cuando nosotros hemos presentado los expedientes reales de afectación de compañeros periodistas que han sido agredidos, hay un video que incluso nosotros llevamos para la Organización de los Estados Americanos, donde un manifestante público pretende atacar con un objeto filósofo, con una navaja, a un compañero nuestro de un programa muy conocido en Venezuela, Surda Conducta, que es un programa juvenil que sale en las noches. Bueno, yo no he visto todavía y todos los días solicito por mi cuenta Twitter, por favor, algún pronunciamiento del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, o del Colegio Nacional de Periodistas. No he tenido ninguna respuesta al respecto. Entonces, eso es lo que yo llamo la doble moral. Sobre lo que sí se ha pronunciado la Sociedad Interamericana de Prensa, el Grupo de Diarios de América, es sobre la situación del papel periódico con los medios impresos en Venezuela. Ellos argumentan que el gobierno no les da la divisa para comprar el papel periódico para sacar del medio a estos periódicos que son incómodos al gobierno. Fíjate, ahí se dio una situación de trámites administrativos para la adquisición de divisas, en el caso, para la compra de papel periódico. En el camino de esa investigación, se detectaron irregularidades por parte de la adquisición de divisas de algunos medios impresos privados. ¿Cómo qué? ¿Qué hacían? Solicitaban X cantidad de toneladas de papel, utilizaban la mitad, y el resto lo vendían, vamos a llamarlo, en una especie de mercado negro instituido por estos medios privados. Ese mercado negro, además, era tarifado en el dólar no oficial. Cuando ese papel, en realidad, había sido adquirido con dólar oficial, con divisas de la República. Entonces, nuevamente, Karen, se presenta toda una situación de maniobra, de manipulación sobre el tema del papel, como supuesta violación de la libertad de expresión. Aquí existe mayor cantidad de medios impresos privados que público. Mayor cantidad de medios impresos privados que comunitario. Entonces, ¿de qué violación a la libertad de expresión nosotros estamos hablando? Nosotros sabemos los medios que incurrieron en esa irregularidad. ¿Nos podrías adelantar cuál de esos medios...? Se puede adelantar que se dio una discusión, incluso, al respecto, entre dos, vamos a llamarlo, dos medios muy conocidos a nivel nacional, como el Universal y el Nacional, que se pelearon y entre ellos mismos se acusaron sobre el uso del papel, que había, digamos, acaparamiento por parte de un papel que tenía un medio y el otro no lo tenía. Bueno, en el curso de esa investigación, lo que arrojó es que estaban traficando, vamos a darle ese nombre, ilícitamente con papel periódico. ¿Por qué cree que sale una solidaridad automática por parte de los periódicos colombianos y dicen, bueno, nosotros ante el atropello del gobierno les vamos a enviar el papel? Le hicieron toda una campaña mediática grande. ¿Por qué esa reacción de los medios impresos colombianos? Los medios privados en Colombia que han estado involucrados, digamos, en el golpe de Estado que se ha estado dando en Venezuela. De hecho, recordemos que hubo una cartelización de medios en el continente, de medios latinoamericanos, que tuvo también resonancia en grupos editoriales y en grupos de las Américas de periódicos y medios, no solamente impresos, sino digitales, que decidieron, y además así lo hicieron público, esto no es una información que yo estoy inventando, o es una información derivada de nuestros medios de inteligencia. No, lo hicieron público. Decidieron cartelizarse en contra del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y todos los días debían publicar una página en contra del país. Bueno, esta solidaridad automática, como tú bien la llamas, forma parte de todos los entramados y forma parte de toda esta organización internacional para delinquir en contra del gobierno de Venezuela. Usted incluso ha llegado a denunciar, especialmente a partir del 12 de febrero, cuando se produjo todo este intento de golpe de Estado contra el gobierno, que hay laboratorios de guerra mediática dedicados a tergiversar la información de Venezuela para así justificar una intervención extranjera. ¿Desde dónde operan estos laboratorios de guerra informativa? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes lo manejan? Completamente. Y nosotros hemos presentado, además, pruebas al país y al mundo de cómo se ha gestado esa manipulación, una manipulación mediática que inició primeramente en las redes sociales, pero que las redes sociales, al divulgarlas, se convirtieron en caja de resonancia a nivel internacional y mundial. Nosotros hemos denunciado centros de operación, por ejemplo, en el caso de Miami, en los Estados Unidos, hay sectores de Colombia, te repito, que han estado operando. Un expresidente, señalado además, de narco paramilitar, ha estado involucrado, un supuesto señor que asesora por todos lados del continente, pero en realidad lo que hace es acumular causas en su contra por comisión de delitos, como tú bien conoces, JJ Rendón, que es un venezolano, que realmente es vergonzoso que todavía porte el pasaporte de nuestro país, porque no representa los intereses de la patria ni defiende los intereses de la patria. En ese caso, nosotros hemos denunciado con pruebas en manos, Karen, cómo se gestó esa manipulación. Cientos de ejemplos. Yo tengo aquí algunas fotografías que fueron manipuladas, fotografías que eran originadas en otros países, como situaciones que se dan en otros países, y eran presentadas en las redes sociales, incluso por medios internacionales, o en el caso del congresista Rubio en los Estados Unidos, fue presentada una foto como si había sido tomado en hechos recientes en Venezuela. Cientos de fotos tenemos. Cientos de fotos hemos presentado y hemos demostrado cómo se gestó esa manipulación. Pero no solamente una manipulación dirigida a mentir, dirigida a ocultar la verdad, dirigida a la maniobra mediática, sino con un objetivo incluso peor, que ha llamado nuestra atención por la preocupación que ha ocasionado en la salud pública de los venezolanos. Era una campaña dirigida a la confrontación entre con nacionales, a gestar el odio en los venezolanos. Pero, afortunadamente, Venezuela muestra en el mundo ser uno de los países más felices. Es decir, la conceptura sociocultural del venezolano no da para este tipo de campañas, que incluso son campañas, Karen, como ustedes bien conocen, campañas que son importadas, porque al mismo tiempo que se estaba dando el golpe de Estado contra Venezuela, al mismo tiempo había una situación muy similar en Ucrania. Ustedes la conocen incluso mejor que nosotros, porque dan cobertura especial por el origen de tu canal. Ahora, medios internacionales, como el caso de CNN en español, nosotros tenemos la cobertura que se dio durante todo el tiempo del golpe de Estado del año 2014. ¿En español? En español, correcto. Lo que tú ves en azul está dirigido a cubrir todo lo que tiene que ver con vocería y noticias de la oposición. Y lo que está en rojo lo que tiene que ver con noticias sobre el gobierno de Venezuela. Pero lo más preocupante de este desbalance y de este desequilibrio, Karen, es que no solamente es que había desequilibrio en la cobertura, sino que la forma en que era presentada la noticia es como que, bueno, era un país en guerra lo que existía acá. Yo no sé si tú veías que había una especie de portada permanente en este canal de televisión donde el titular principal era caos en Venezuela, guerra en Venezuela y eran focos de violencia que ellos sabían muy bien dónde estaban montados porque enviaban además sus corresponsales internacionales dirigidos a aplicar campañas específicas en esos focos de violencia. Pero lo más preocupante de estos canales internacionales que asumieron esta postura contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y contra el país es que la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo es posible que canales y cadenas internacionales dediquen muchas veces, en este caso, más de un tercio de su programación a vender mentiras sobre Venezuela. ¿Qué ganan con eso? Obviamente hay un objetivo político, Karen, porque el objetivo en este caso era, bueno, la salida del presidente Nicolás Maduro que en el fondo no es tampoco contra un presidente, es contra un país entero, contra un pueblo entero que cuya voluntad popular se expresó en una elección y decidió elegir al presidente Nicolás Maduro, al presidente obrero, al hijo de Chávez, como presidente de la República. Entonces, yo no lo voy a personalizar contra el presidente Nicolás Maduro. Es un atentado contra la voluntad popular. ¿Y económicamente ha sido rentable para CNN en español mantener esta campaña permanente contra Venezuela? Sin duda, responde a intereses económicos, no tengo la menor duda de ello. Bueno, hay incluso, nosotros sabemos de casos, de medios que han sido de forma palangrista, por darle un nombre, se les ha pagado para campañas expresas contra el país. Nosotros sabemos de eso. Es decir, no es nada nuevo, Karen. No es nada nuevo porque forma parte, repito, de un entramado donde, si se quiere, cuando nosotros hablamos de delincuencia organizada a nivel internacional, bueno, hay una delincuencia organizada para delinquir contra Venezuela y algunos medios se prestaron para ello. ¿Y qué tiene que ver ese cambio de gerencia en CNN con la llegada de esta señora Cintia Hudson con la radicalización de la línea editorial de CNN contra Venezuela que en plenos diálogos de paz ya ellos han apostado al fracaso Hay vínculos directos con los sectores más rancios, los sectores más, digamos, guerreristas nuevamente contra Venezuela y hay vínculos directos de esta señora. Eso es completamente, es absolutamente público. De hecho, si nosotros vemos un congresista, vamos a mostrar esta foto que es interesante. Esta foto fue publicada en noviembre de 2013 en un medio completamente opositor, incluso que forma parte de este entramado mediático contra Venezuela. Y este congresista que además ha sido señalado y tiene denuncias por corrupción, lo presenta porque hay que ver la responsabilidad de un congresista a los Estados Unidos presentar una foto falsa como que eran francotiradores recientes acá en Venezuela. ¿Y a qué correspondía la foto? ¿Cuál era la realidad? ¿Estaba mal informado Marcos Rubio? ¿Qué pasó? Completamente. Esto primero, lo que fue presentado en este medio opositor no eran francotiradores, es la custodia permanente en el Palacio Presidencial. Esto está así en todos los países. Hay custodia permanente en los palacios de gobierno y es presentada como francotiradores por este congresista. Es decir, no tienen la menor vergüenza para mentirle al mundo, no solamente a Venezuela, para mentirle al mundo. Nosotros hemos hecho un estudio pormenorizado de cómo es coincidente las matrices de opinión, las matrices informativas de este canal de televisión con las posturas del Departamento de Estado sobre Venezuela. Es absolutamente coincidente. Muchas veces la matriz presentada en el canal de televisión antecede las posturas de estos sectores radicales contra Venezuela en el Congreso de los Estados Unidos. Es momento de hacer una pequeña pausa. quédese con nosotros que ya regresamos. Seguimos en esta entrevista con la Ministra de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela Delsi Rodríguez. Ministro, ustedes recientemente acaban de denunciar públicamente un reportaje del New York Times. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se reflejaba en ese reportaje? Bueno, no solamente contra el New York Times. Nosotros tenemos una política que todo medio internacional que publique falsedades sobre Venezuela, nosotros estamos en el deber y en el derecho además de responder y aclarar esa falsedad sobre Venezuela. En el caso específico, el corresponsal acreditado en el país hizo unas aseveraciones un poco ligeras a nuestro entender sobre presunta violación de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros permanentemente, repito las palabras del presidente Nicolás Maduro, si hay alguna denuncia contra algún organismo, contra algún funcionario, los primeros a investigar hemos sido nosotros y han sido además los órganos de justicia de Venezuela. De hecho, hay funcionarios que ya han sido sentenciados, pero una cosa es que un funcionario aisladamente vulnere los derechos de un ciudadano a pretender presentarlo como una política de Estado y de allí la gravedad del caso. No hay una política de Estado del presidente ni del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela concerniente a la violación sistemática de los derechos humanos como si podemos exhibir nosotros un negro expediente en la Cuarta República, que personalmente yo puedo ser testigo de ello. En mi caso particular, mi padre fue arrestinado a golpes, le aplicaron electricidad, fue torturado por un organismo de inteligencia del país. Nunca, yo ya estoy bien grandecita, jamás he recibido ninguna convocatoria, ninguna carta de solidaridad por parte de estos organismos que hoy pretenden, me disculpas la expresión, ensuciarse la boca hablando de violación de los derechos humanos contra Venezuela y contra el gobierno del presidente Maduro. Es completamente falso y no tengo la menor duda en aseverarlo de esta manera. Además de esa guerra mediática como ustedes mismos lo han calificado, se han unido organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos como Human Rights Watch que publicó recientemente un informe, tengo que se llama este reciente informe castigado por protestar y asegura que estas detenciones fueron por razones políticas y que estos manifestantes no cometieron delitos y se les está violando los derechos humanos. ¿Cuál es esa situación que se vive ahí? Fíjate, por respecto, yo no voy a decir que esto es una completa ridiculez, porque lo es, porque muchas veces cuando nosotros vemos este tipo de mentiras contra Venezuela, en el primer instante el ciudadano común tiende a desestimarlo, porque bueno, es como que, no vale, eso es mentira, yo luego desestimo como tal, pero es preocupante porque es una campaña sistemática contra el gobierno legítimo, electo popularmente por los venezolanos, es una campaña sistemática contra el país cano. En el caso de esta organización, nosotros, yo recuerdo en el año 2002, cuando el golpe de Estado contra el presidente, el comandante supremo Chávez, nosotros pedimos una cautelar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, todavía estamos esperando que nos respondan esa cautelar, todavía ante el secuestro del comandante Chávez. Y sin fin de denuncias, solamente son atendidas las que selectivamente ellos consideran, persiguen un solo objetivo político, que es la salida y el derrocamiento de la revolución bolivariana. Entonces, este tipo de denuncias de este tipo de organizaciones, para mí, no amerita ningún tipo de seriedad y por lo tanto, la desestimo por completo, la desestimo por completo. Primero quisiera ver a esta organización, a este tipo de organizaciones, respondiendo al expediente negro de la Cuarta República en Venezuela. Una de las diferencias que ha tenido este intento de golpe de Estado con el golpe de Estado consumado de abril de 2002, ha sido la utilización de las redes sociales. Yo quisiera que usted, como ministra, me dijera cuál es el papel que han jugado las redes sociales y si ustedes tienen previsto algún tipo de restricción o tomar algunas medidas. Fíjate, nosotros hemos visto, con sorpresa, voy a referirme, una periodista de CNN Internacional, que le hizo la entrevista al presidente Maduro, como tú bien sabes. Yo, es una señora preparada. De hecho, cuando se hizo, ella hizo la solicitud, bueno, es una señora preparada. Digamos que preparada en el sentido que tiene experiencia en el medio político, con trayectoria periodística en el medio político. A mí me sorprendió que una de las preguntas que le hizo al presidente Maduro era, ¿por qué en Venezuela no había Twitter? Me costaba, me costaba entender tal nivel de ignorancia. Porque, bueno, primero lo que delataba es que no se preparó, yo decía, en particular, no se preparó para hacer la entrevista. Porque ya tenía unos cuantos días aquí en Venezuela. Tenía que percatarse que en este país el 70% de los venezolanos usa el Twitter. En Venezuela hay uso ilimitado de las redes sociales. Facebook, Twitter, acceso a las páginas web, acceso a Internet. Hay un problema que sí hay en Venezuela que es que el acceso a Internet se ha democratizado con la revolución bolivariana. Porque, bueno, antes accedían los que tenían poder adquisitivo, poder punitivo, pecuniario, perdón, para poder acceder a este tipo de medios. Hoy, la revolución bolivariana, digamos, ha democratizado también el acceso al Internet y cualquier venezolano tiene su cuenta Twitter, cualquier venezolano tiene su cuenta Facebook. Es decir, hay uso pleno de tales medios de comunicación. ¿Y cuál fue el uso que se le ha dado? El uso que se le ha dado por parte de estos laboratorios que sabemos bien que ha sido así. Bueno, ha sido un uso para sembrar e inocular el odio en la población. Ese es el problema. Si tú me preguntas a mí, como Ministra de Comunicación, ¿cuál es el problema que nosotros hoy afrontamos? Afrontamos, digamos, el odio que sembraron a través de las redes de estos laboratorios. Porque no es casual, esto no es casual, este tipo de manipulación, esto es una corresponsal muy poco seria, por cierto, porque se dedica a mentir contra Venezuela y este es un ejemplo. Una foto tomada en Egipto, este medio español, el ABC, lo presenta esta periodista como violación de los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad de Venezuela. ¿Ustedes lo denunciaron? Nosotros lo denunciamos incluso legalmente. ¿Ante las autoridades españolas? en España, nosotros estamos ahorita en proceso contra este medio español. Este es el caso, un caso en Bulgaria también, presentado como cuerpo de seguridad amenaza a los ciudadanos en Venezuela. Este es el caso Siria, presentado como tortura por parte de los cuerpos de seguridad venezolana. Este caso es en Chile, igualito, represión a los estudiantes, bueno, presentado como represión por parte de los organismos de seguridad en Venezuela. Este caso es en Chile, igual, un medio internacional, bueno, era una noticia de un medio internacional y la presentan en las redes como violación de los derechos humanos en Venezuela. De tal forma que como esto yo traje muchos, pero hay cientos de ejemplos que nosotros hemos mostrado al mundo. Y así, así, con este tipo de mentiras, con este tipo de manipulaciones, se conforman los expedientes. Y con esos expedientes, Karen, se han invadido países, expedientes manipulados, alterados, adulterados, que mienten y justifican invasión por parte de los centros de poder imperial. Bueno, nosotros no lo vamos a permitir, Karen, porque nosotros hemos derrotado este golpe, hemos desmantelado este golpe y tenemos una tarea fundamental ahorita que es revertir este proceso de odio entre los venezolanos. Usted señalaba, voy a volver a traer un momentico, usted señalaba el caso de esta reconocida periodista de CNN, Kristen Amanpour, que decía que en Venezuela no hay Twitter, pero no es un hecho aislado, porque incluso John Kerry ha dicho que en Venezuela se restringe el acceso al Internet y que se han censurado varias páginas venezolanas. ¿Qué se quiere con eso? tienen la desfachatez de mentirle al mundo como le miente a este congresista al pueblo de los Estados Unidos que pierde además todo tipo, imagínate a un ciudadano estadounidense que eligió ese gobierno, imagínate a un ciudadano estadounidense que eligió a este congresista que además paga impuestos para mantener todo este sistema político, que paga para que le mientan de esta forma tan descarada, que paga para que lo menosprecien de esa manera, porque esa mentira que hoy le hacen al pueblo a los Estados Unidos, no solamente al mundo, sino al pueblo que los eligió es una forma de desprecio al ciudadano estadounidense. Ministra, mucha gente coincide que el daño con esta campaña internacional le ha hecho un daño muy fuerte a Venezuela, la imagen de Venezuela en el mundo e incluso también dentro del chavismo se critica que se ha hecho muy poco desde nuestras instituciones para contrarrestar eso. ¿Qué podría hacer el gobierno para frenar esta campaña y mostrarle la verdad al mundo? Mira, en la vida, en las leyes, existe algo que se llama primacía de la realidad. La primacía de la realidad se impone sobre cualquier tipo de manipulación mediática. La primacía de la realidad se impone sobre cualquier tipo de maniobra y de mentira como la que ha estado sujeta nuestro país y nuestro pueblo. En el año 2002 cuando el golpe contra el presidente Chávez fue un golpe mediático, fue un golpe mediático, comenzó por los medios de comunicación, completamente. montaron un escenario, montaron sus mentiras, las transmitieron como si nada, como sucede hoy también. Y hubo una respuesta que se llama primacía de la realidad, que es la voluntad del pueblo de Venezuela a defender la revolución y a defender a su gobierno, porque lo eligieron, nunca. Nadie lo puso aquí. No llegó por obra y gracia de Dios. Esto es una república donde los ciudadanos tienen el derecho y ejercen el voto como no lo ejercen en otros países, porque además tenemos uno de los índices de extensión más bajos del mundo también, de los sistemas políticos del mundo. En el caso reciente, igual, primacía de la realidad. La imagen de Venezuela, claro, nosotros estamos tomando medidas al respecto, tanto la Cancillería como el Ministerio de Comunicación de informar permanentemente. Por eso, cuando tú al principio me preguntabas sobre la respuesta del New York Times, bueno, forma parte de la política de defensa de la república, forma parte de la política de defensa de nuestro pueblo. Para terminar, usted ha dicho que ya el gobierno ha derrotado este golpe de Estado, sin embargo, también se han alertado sobre otras amenazas. El periodista José Vicente Rangel, de gran trayectoria en Venezuela, y el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, han denunciado que ante el fracaso político que tuvo la extrema derecha con estas acciones violentas de calle, estarían pasando a una segunda fase que sería de violencia selectiva y terrorismo. En apenas una semana asesinaron al dirigente bolivariano Eliezer Otaiza, torturado y golpeado como lo ha denunciado el gobierno, han matado a un concejal, un escolta al presidente Maduro, y también atentaron contra la vida de una periodista venezolana de televisión. ¿Qué papel le están jugando los medios de comunicación cuando imponen una matriz que ellos señalan que es AMPA, común, y qué alertas le hace usted a Venezuela y al mundo? El papel que juegan es el mismo papel, de delito continuado. Es decir, lo que nosotros hemos llamado esta conjunción criminal contra Venezuela tiene, digamos, varias etapas. Nosotros hemos derrotado el golpe, si se quiere, masivo, y entramos a una nueva etapa que ha sido bien definida por los organismos de seguridad como una etapa de asesinato selectivo y ataques terroristas. Ya el presidente Maduro lo había denunciado en su oportunidad. Yo no sé si tú recuerdas, hace más de un mes el presidente hablaba que venía otra etapa, venía una etapa de asesinato a personalidades relevantes en el país. En este caso, al teniente coronel Otaiza, pues que un héroe de esta revolución, un compañero alma e inspiración además de todo lo que ha sido el bolivarianismo en Venezuela. Nosotros hoy sabemos y lo recordamos con orgullo como un héroe de esta revolución y forma parte de este plan enemigo que no tiene escrúpulos, que es asesino además, porque si tú haces un estudio de la historia contemporánea de Venezuela, Karen, tú te vas a dar cuenta que muchos de los objetos o de las personas que hoy hacen vida política en la oposición cuando fueron gobiernos, fueron los principales responsables de violación de los derechos humanos. Fueron responsables directos del asesinato de dirigentes importantes en Venezuela. Bueno, ministra, se nos acabó el tiempo con la apuesta de que siempre triunfe la verdad. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros. Gracias a ustedes, Karen, y bueno, lo mejor de los éxitos para ese medio de comunicación. Muchísimas gracias también a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!